Música Si, si, hoy pienso romper el record Ese es el espíritu, chico Brecha positiva Vamos, vamos, vamos Al suelo, monstruo Ahora Manos al... Tentáculos a la espalda Todos ellos Finalmente Doctora Tenía razón Es... Una dimensión completamente diferente ¿Dudo de mi capitán? Bueno, yo solo... Es mucho para creer Está bien No lo culpo Nadie me creyó Y no los culpo Todo un mundo paralelo de monstruos Escondidos detrás de la puerta del armario de cada niño ¿Quién no pensaría que estoy loca? Pero esto cambiará todo Traeremos algunos de estos especímenes Y cada científico engreído que alguna vez me llamó loca ¿Lo sabrá? Todo el mundo lo sabrá Hey, tómatelo con calma, estoy cooperando ¿Esa... ¿Vos? Doctora Doctora Gips ¿Sucede algo? ¿Oh? ¿Oh? ¿Boo? Gatito Que ganas de ver esto como una serie, ¿no? Lástima que no hay más Y eso fue todo Recuerden cerrar sus armarios Porque ahora el mundo de los monstruos Está custodiado por el FBI Gracias, buenas noches Espero que les haya gustado mucho el video ¿Algo tranquilito? Ya sabes que te dejo las redes sociales del autor aquí abajito Síguelo Hace cosas muy geniales Si te gustó, por favor, comparte este video Déjame un comentario Y... Sígueme por aquí Y ya si eres demasiado hermoso Puedes apoyarme en Ko-fi, ya lo sabes Link en la descripción Muchas gracias por ver Y... Bye, bye ¡Suscríbete al canal!